Pero, pues lo de Jorge no fue nada comparado con... Hasta estoy dudando si se las pongo o no, porque fíjense, ese sí es una de las ridículos más grandes que yo he hecho, porque seguramente al verme ahora me voy a reír yo mismo de lo enojado que estaba. Porque el 17 de enero de 1982, decidí lanzar un cantante que se hacía llamar El Zorro. Lo descubrió Amparo Rubín, Rubín me lo recomendó mucho, leí en los periódicos, que era la gran cosa, traía una historia publicitada, muy interesante, de que era... me vendieron el rollo muy bonito y yo cometí la torpeza de no escucharlo y de no verlo antes. Entonces yo me siento a verlo en televisión, me siento a la hora que iba a actuar él y que lo oigo cantar, y me di cuenta que no cantaba, que no me gustaba, simple y sencillamente lo interrumpí y esta fue la escena y al pobrecito del zorro, miren nada más lo que le pasó. Tus recuerdos quieren alcanzarme y soy su objetivo, tengo que olvidar Positivo de un amor temerido, positivo para no llorar Tus recuerdos quieren alcanzarme y soy su objetivo, tengo que olvidar Positivo de un amor temerido, positivo para no llorar Positivo de un amor temerido, positivo para no llorar Si no pienso que es muy bueno es porque creo que es muy bueno, si no pienso que es muy bueno también lo tengo que decir porque de lo contrario el día que ustedes ya no crean en lo que uno dice pues ese día ustedes y nosotros vamos a tener mucho que perder. Bueno, pues después de este regaño tan violento, tan irascible, tan injusto muchas personas me dijeron que había sido un error de mi parte, que había sido injusto porque no lo había dejado defenderse, mis colaboradores mismos me criticaron yo acepté esa crítica con mucho gusto y entonces decidí darle una segunda oportunidad y justamente una semana después el 24 de enero del 82 vino lo que la prensa tituló La revancha del zorro Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón y por eso lo invité al segundo programa, no tanto para que cantara otra vez y tuviera la oportunidad porque de todas maneras no cantaba sino para públicamente también ofrecerle una disculpa disculpa que reitero y refrendo en esta ocasión porque no es la manera de tratar ni a un artista ni a un ser humano o sea que he ido cambiando después de estas metidas de pata de esta conducta violenta, irascible de Raúl Velasco Interior que es mi peor enemigo Bueno, lo que yo tengo que decirte te digo es que la semana pasada cuando vimos tu actuación pues como tú sabes, nunca te había visto antes me produjo el primer impacto, ¿verdad? de gran desconcierto y pues emití un juicio a priori antes de conocerte, como ya ahora te conozco que tuvimos oportunidad de platicar en mi oficina de tratarte de conocer un poco de tu interior me dejé llevar por tu apariencia exterior ¿Tan mala es? Bueno, no mala, yo no te puedo decir que sea mala o que sea buena te puedo decir que fue de un impacto porque dije, caray, pues sale con zorros, ¿verdad? y este, me impactó, me desconcertó mucho y pensé que pues que era algo que nada más estaba envolviendo que era lo exterior, que adentro no había nada cuando te conocí, que comenzamos a platicar que quiero que ahora te conozcan un poco más el público tú dime qué me contestaste cuando te dije que por qué te ponías esos zorros, ¿verdad? así en la espalda, que si no era, este, pues algo, este muy femenino, te dije, ¿verdad? y tú me dijiste algo, ¿verdad? y me lo contestaste muy bien Yo le dije a Raúl que si me llamaba zorro lo menos que podía hacer era salir con zorros además yo me acuerdo de una cosa que dijo Nisha hace mucho tiempo para mis amigos he visto con lo mejor que tengo y eso es lo que zorro ha tratado de hacer para todos ustedes yo le dije a Raúl yo le dije a Raúl